El Benemérito Cuerpo de Bomberos también estuvieron presentes en los diferentes cementerios para brindar atención a los asistentes ante cualquier emergencia que ocurra en los campos santos de la capital. La idea es que por cualquier insecto, o sea, abeja africanizada, se pueda presentar en alguna de las tumbas y pique a algún ciudadano, entonces prácticamente estamos para brindar la atención prehospitalaria y también para controlar lo que es la abeja como tal. De igual manera, pues estamos dando la cobertura con un servicio prehospitalario. Dentro de acá tenemos lo que es una ambulancia para ver si alguien necesita el traslado o estabilizarlo en el punto, pues lo estabilizamos dentro de la ambulancia, igual coordinando con el MINSA como tal para hacer una valoración más exacta y así pues priorizar la parte de traslado. ¿En qué otros cementerios hay unidades del Benemérito? Bueno, vamos a estar presentes, después de mediodía vamos a estar en lo que es el recuerdo, vamos a estar allá y también tenemos al lado de Sanjuda, vamos a trabajar también en ese punto. Estamos claros que todas las instituciones, en este caso de bomberos, están en todos los cementerios de Paraguas, no solo acá en el Mérido, también la Dirección General de Bomberos, la Asociación de Bomberos, estamos en todos los cementerios a nivel del país. ¿Cuántas unidades tienen ustedes disponibles y también el equipo personal? Acá, acá en el cementerio ahorita, acá en general tenemos tres unidades con un total de 15 fuerzas, exactamente disponibles acá y en nuestro cementerio igual vamos a tener casi la misma capacidad para darle cobertura a todo lo que es el día. ¿Hasta qué hora? Estamos de acá a las 6 de la mañana y pensamos irnos a más o menos 7, 8 de la noche. Asimismo, el Benemérito Cuerpo de Bomberos preocupa que cada día estén ocurriendo accidentes de tránsito. Eso es algo que va a suceder siempre, siempre se brindan recomendaciones, tratamos de reducir eso, pero es algo que siempre va a estar presente, esperemos que la población tome en cuenta eso y de que no se sigan sucediendo muchos accidentes de tránsito, que se cuiden en pocas palabras y tratar de que el que maneja que no tome, siempre si vamos a hacer eso, pues llevar un conductor extra para que él maneje. Eso yo de que es el descuido, el descuido de uno mismo, es uno de los factores principales, siempre el descuido está presente allí y lamentablemente tenemos esa cantidad de personas muertas a diario.